Rodeados de toneladas de sal, estas cuevas tienen efectos beneficiosos para nuestra salud. La aroterapia consiste en sentarse en una habitación cubierta con paredes de sal. Este aparato inyecta micropartículas de sal que llegan a las capas más profundas del aparato respiratorio. Lo que utilizamos como medio de transporte es el aire, porque es un medio seco, como habéis podido ver, es un medio seco, y podemos llegar hasta los alveolos, con lo que conseguimos que se fluidifique esa mucosidad, se elimine con facilidad esa mucosidad tanto en niños como en adultos, y lo que conseguimos después, como es antiinflamatorio, la sal es un antiinflamatorio natural, conseguimos abrir todo el trasto respiratorio. El tratamiento imita la experiencia que se vive en las cuevas de sal de Europa del Este. Esto se conoce desde mediados del siglo XIX, que en unas minas de sal en Cracovia, cerca de Cracovia, en Bieslisca, están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y el médico que empezó a pasar la revisión a los trabajadores, se dio cuenta que lejos de estar físicamente deteriorados los trabajadores por estar inhalando polvo de sal, pues lejos de eso, lo que se dio cuenta es que estaban muchísimo mejor en problemas respiratorios, dermatológicos e incluso tuberculosis. Toledo cuenta con la cueva de sal más grande de España. En su corta historia, por ellas han pasado casos de personas con, entre otras, enfermedades respiratorias. El niño ha mejorado en que expulsa mejor los mucos. Antes siempre tenía un ruido continuo de tener mocos, pero no los expulsaba. Y ahora lo que le noto es que cuando tose o estornuda, expulsa mocos. Este es el primer paso para ayudar a muchas personas cuya calidad de vida han visto mejorada.